¿Qué onda chiquitos? ¿Cómo están? Esta vez no está Isa para darles el saludo Pero estamos en el tag de las 50 cosas sobre mí Es un video que nos han pedido mucho Entonces espero que les guste y espero que me conozcan más ¡Comenzamos! Me encanta el chocolate Mi color favorito es el negro Desde pequeña me gustan las artes plásticas Pinto principalmente al óleo Actualmente mi serie favorita es How to Get Away with Murder Amo las películas de Disney Y mi personaje favorito es yo Me sé todas las canciones y los diálogos de Hércules y Mulan Cuando tenía 12 años fui a Cuba a presentar una obra de teatro Cuando grabamos siempre soy descalza No soy de tintarme mucho Pero lo único que no me puede faltar es mi labial Soy la fan número uno de Isa Me sé todas sus canciones Desde que tengo 11 años escribo poesía Desde hace 5 Mi mayor sueño es publicar un libro ¡Y estoy a punto de conseguirlo! Soy una persona muy dispersa Amo la comida Toda mi familia cocina rico Así que a mí me encanta cocinar Cuando era niña me pegaron con el palo de la piñata Cuando entré a la secundaria me llevaron con un señor que me puso 3 veces una abeja atrás de la cabeza Y me ayudara con eso de no ser tan dispersa Y me funcionó Y viene una casa con fantasmas Mi época favorita del año siempre fue la navidad Tuve una infancia increíble Pokémon y Digimon marcaron mi infancia Soy una persona muy tranquila Aunque eso de seguir las reglas no se me da No me gusta tomar No fumo Estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey Jamás me gustaron las tareas Así que sí, yo era de las que pedía copia Siempre he pensado que la mejor manera de aprender es viviendo Mi Pokémon favorito es Mewtwo Aún espero mi carta de Hawars Amo a los extraterrestres Todavía espero que vengan por mí y me lleven a dar un paseo por el universo Prefiero quedarme en casa viendo una peli y a salir a una cuesta Tengo un hermano más pequeño que yo Somos mejores amigos Se podría decir que somos uno mismo Mi mamá siempre ha sido mi mayor ejemplo Cuando sea grande espero ayudar a mucha gente La pizza con queso azul y manzana es mi favorita Me encanta ir al cine por los nachos y las palomitas Dicen que tengo los labios muy grandes Me hice un piercing en el ombligo a los 15 años gracias a Isa Oye, yo no tuve nada que ver con eso Y por último Me he cambiado de casa 21 veces Sí, 21 Bueno chiquitos, pues este fue el tag de las 50 cosas sobre mí Espero que les haya gustado Espero que no se hayan aburrido Y espero también que se suscriban al canal si no lo han hecho ¡Sí! ¡No olviden suscribirse! Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete!